Pues es probable que pongamos los filtros otra vez, estamos valorando entre el día de hoy y mañana la instalación nuevamente de la restricción al entrar al municipio por el incremento en los casos de la región sureste y nosotros seguimos con cero casos hasta el día de hoy todavía, gracias a Dios. Como estábamos antes, restringir el acceso a gente que venga de paseo, pero estamos valorándolo todavía.